Yo me llamo Santiago Cano y vengo representando Culinary Focus que es una empresa catering y eventos que estaba en la Ciudad de México y ahorita me la traje para acá, para La Paz. Bueno, Espíritu Santo es un lugar muy especial y muy necesitado aquí en La Bahía porque protege a todo lo que es La Bahía de La Paz y entonces se hace que se vuelva un criadero de todo lo que existe aquí dentro y protege todo. Pues la pesca responsable yo creo que no solo a nosotros como cocineros pero a todos les debería de importar porque si no hay pesca responsable no va a haber pesca en el futuro, entonces si no hay pesca ya no hay producto y si no hay producto nosotros no tenemos trabajo y la gente ya no tiene placer. Nunca he visto en ningún lugar en el mundo que gente trabaje tanto y luche tanto para proteger lo que es del lugar, para protegerlo tanto y si no existieran organizaciones aquí pues estaríamos en la misma posición que están muchos lugares de México que no están llegando a un turismo responsable y pues si no existen estas organizaciones se acaba básicamente todo el ecosistema, entonces como cocinero yo se los agradezco el corazón porque pues no existiría mi ruro trabajo sin ellos. Los quiero invitar a Sabora Mar, una experiencia gastronómica en favor a la conservación de la Isla Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.